Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube un barredor de tristezas, un aguacer o en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza un barredor de tristezas, un aguacer o en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república y que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande